Ir Bebiando El núcleo de la fuente original Respirando planetón original Un cordón en espiral Al núcleo de cristal Del alma universal Descargando el mensaje celestial Electroecología espiritual Y vivir, despertar Abrirse al resonar Y amar sin preguntar Al núcleo de la fuente original Ir Bebiando de la fuente Gracias por ver el video.